Había siempre un pequeño remanente que permaneció fiel. Si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. Y van a ver en las películas que ojalá traigamos, vamos a traer uno de Lutero, para que puedan entender la lucha de Lutero y qué pasó con su vida, ¿no? Que había una voz por allá, una voz por allá. Óyeme, búscame, língate, arrepiéntate, yo tengo mucho para darte. Y había personas sinceras que se ponían de esta manera y Dios les bendijo con la palabra, con revelación. Y abrió otra vez, ya más tarde, algo más de su palabra, pero es otro asunto. ¿Pero está claro esto? ¿Y crees que va a ser fácil para Dani permanecer en una iglesia así? ¿Crees que va a ser fácil? No. ¿Va a ser perseguido? ¿Va a ser malentendido? No va a tener ningún puesto, si acaso le van a dar una escoba para barrer el piso. ¿Sí? Pero, ¿qué va a ser su galardón? ¿Lean ahí? ¿Qué es el galardón en la iglesia de Éfeso? Te daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿a dónde va a estar comiendo? ¿De quién va a estar comiendo? ¿Qué va a estar entrando en su alma, en su mente, en su corazón? No le va a importar eso por allá, sino que Él va a seguir caminando y caminando y caminando y creciendo y creciendo. Y las otras personas para abajo y para abajo y para abajo y para abajo espiritualmente. Y un día, este remanente va a ser la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias. ¿Está claro? Si alguien les pregunta ahora, ¿qué son los Nicolaitas? ¿Qué van a decir? Los líderes, ¿qué? Sin guianza de Dios. ¿Y qué hicieron? Ponen una barrera entre ellos y el pueblo y Dios, ¿verdad? Haciéndose ellos. Imitando a Dios, tomando el lugar de Dios, el lugar que corresponde a Dios, ¿verdad? Y una cosa que me ha gustado siempre de nuestra líder, de nuestra iglesia, la que fundó nuestra iglesia, ella desde que la conocí hace años, ¿no? Dice, mira, ustedes tienen una Biblia y tienen dos rodillas. Aquí está la concordancia de Strongs en inglés. Y ustedes aquí buscan diccionarios y vayan y buscan a Dios. Y siempre nos ha empujado hacia la relación con el Señor Jesucristo. Y el día que deja de hacerlo, pues yo dejo de seguirla. Amén. Pero no creo que eso va a suceder, porque ya está más con el Señor que para acá, ¿verdad? Tiene 75 años de edad y falta poco. Y si ha vencido hasta ahora, espero que pueda seguir venciendo. Pero siempre nos ha enseñado eso de que debemos buscar a Dios. Todos tenemos esta palabra. Todos podemos orar. Todos podemos buscar a Dios. Y todos podemos siempre buscar y buscar y buscar. Y algo, siempre digo, si alguien que no es sincero, no los va a empujar hacia el Señor Jesucristo. Van a hacer exactamente lo que vimos hoy. El poder del sacerdocio sobre el pueblo. Y eso es una abominación a Jehová. Es una abominación a Dios. Porque empuja a Jesús a un lado y lo saca de su lugar. Entonces, ¿vamos a sacar los nicolaitas? ¿Tienen nicolaitas ustedes? ¿Verdad que sí? Porque es mucho más fácil ir a pedir un consejo que ir de rodillas delante del Señor. Y esperar horas por una respuesta. ¿Verdad? Es más fácil ir con un ser humano. Es mejor orar, pero no es más fácil. Es mejor, pero no es más fácil. Es mejor orar. Pero lo que yo estoy diciendo es que hay algo en el ser humano que prefiere hablar con otro ser humano. Si no, ¿cuántos han hecho un chisme en esta semana? Nada más un chismito, chiquito. ¿Verdad? ¿Por qué no chismearon a Jesús? Era más fácil ir con otro ser humano. Ese es mi punto. Es más fácil ir con un ser humano con cosas así. Ay, me duele mi estómago. ¿Por qué no ir con Cristo? ¿Sí? También iré con el doctor, pero después de decir, Cristo, mi estómago me duele. Ayúdame. Es diferente. ¿Entienden? Porque tenemos nicolaitas viviendo aquí adentro de nosotros. Todos somos iguales que la iglesia de Éfeso. No piensen que somos del remanente todavía. Por allá queremos llegar. Amén. Vamos a dar gracias por su palabra el día de hoy. para pasar a la siguiente porción de la Santa Cena. Y en este día vamos a decirle, Señor, cuando pasamos a la Santa Cena, vamos a decirle, Señor, quita, quita los estorbos de mi vida. Quita cualquier cosa que me está distrayendo de ti. Todos tenemos luchas. Todos, todos. Yo podría nombrar dos docenas de cosas que me estorban en mi camino. Y ustedes podrían hacer igual. Vamos a dar gracias por su palabra. Y al pasar a la Santa Cena en esta noche, en esta tarde, vamos a decir, Señor, quita mis ídolos. Quita mis primeros. Quita mis amores. Quita las cosas que estorban. Y hazme tocar realmente la vibrancia, la vida, la realidad de tu presencia que tú quieres darme a mí como hija o hijo tuyo. Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias que podemos entender estas cosas y ver que no somos, no somos lo que debiéramos ser. Nos hace falta muchas cosas para caminar. Pero tu palabra es fiel y tu palabra es clara y tu palabra trae luz. Y en este día, Señor, al brillar la luz sobre esta congregación, pedimos y rogamos, Cristo, que tú en tu misericordia abras los ojos espirituales de cada uno de nosotros para mostrarnos a donde estamos fallando, a donde te hemos fallado tantas veces y que desde hoy en adelante, Señor, queremos hacerlo diferente. Queremos hacerlo de una manera más completo y más entregado, más sincero contigo. Cristo, tú eres el amor de nuestra vida, pero nos hace tantas cosas en nuestra vida. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos desvían. Ayúdanos, Cristo, a arrepentirnos el día de hoy para poder encontrarnos contigo otra vez. Amén. Mientras pasen los músicos, abren sus Biblias, primero de Corintios.